La técnica de balayage es una técnica de color que está muy de moda ahora tres, cuatro años atrás. Para lo que va en este año y el año que viene también viene muy en tendencia porque es un diseño de color con una técnica que se desarrolla de medios a largos y puntas. Deja nuestro color natural, por lo cual vos no tenés por ahí la obligación, la esclavitud de estar todos los meses retocando el color, más que hacerte por ahí un shampoo color en el medio que se hace con tonos, o sea con coloraciones de tono sobre tono, sin amonía, sin oxidante que cuida muchísimo el cabello. Hay muchos tonos de balayage, muchos tipos de balayage y entre los más comunes están los que son con decoloración muy suave, con decoloración más agresiva o sin decoloración. En el caso de ser sin decoloración se hacen con coloraciones con tinturas súper aclarantes, que es el mismo tono para la mayoría de los casos. El color resultante siempre tiene que ver con la base del color original de la clienta. Y los que son con decoloración media son suaves, generalmente para morenas o chicas muy rubias que necesitan un poco más de rubio o la morena que quieres verse iluminada. Y las que son con decoloraciones un poco más agresivas son cuando hay alto contraste. ¿Qué significa alto contraste? Tengo el cabello muy oscuro y el color muy claro. Por supuesto la decoloración debe estar en manos de un profesional. Jamás una decoloración en casa. Primero porque la fibra capilar puede romperse, que aunque no lo creas sería el menor de los males. No te olvides que debajo del pelo nosotros tenemos cuero cabelludo, que es nuestra piel. Por lo cual puede provocar una mala decoloración con un mal producto o con una mala formulación puede provocar laceraciones infecciosas. Porque no olvidemos que el pelo atrapa toda la suciedad que se encuentra en el aire y si la piel está lastimada se alojan ahí y pueden ocasionar infecciones terribles. A partir de un diseño de color, sea uno con decoloración, nuestro cabello cambia, tiene necesidades diferentes. A veces pasa que la clienta se estaba lavando con un shampoo para cabellos secos y a partir del color lo que te dice es que ya el shampoo no le sirve más. Las necesidades del cabello cambian. No es lo mismo un cabello tinturado de negro, un cabello virgen o un cabello decolorado. ¿Vale? Los tres van a tener necesidades diferentes. Inclusive, cuando vos termines por ahí un shampoo, tu cabello ya va a haber absorbido todo lo que ese shampoo le pudo dar. Por lo cual, cuando termines con ese shampoo es muy factible que necesites otras cosas porque tu cabello va a tener otras necesidades. Fundamentalmente, nunca lavar un color de diseño. Un color que, como te dije primero, puede ser que dependiendo de tu rango de crecimiento lo retoques cada cuatro meses o cada seis. O sea que estamos hablando de tres colores al año o como mínimo dos. Bien. Por lo cual, son colores de larga duración que uno tiene que tener cuidado. El agua caliente lo va a lavar muchísimo, lo va a resecar muchísimo y va a comer mucho el color tono que fue puesto sobre la decoloración. Por lo cual, lavar con agua fría, lavar con jambúes y acondicionados específicos para cabellos con color que en su casi totalidad hoy por hoy ya no tienen sal, que es lo que hay que evitar. Marcas reconocidas, todos sabemos cuáles son las mejores del mercado, las que hemos conocido o las que ya circulan por ahí. Y por otro lado, el tema del desenredo. Fundamental desenredar los cabellos largos muy suavemente desde abajo hacia arriba. Fundamentalmente, el adminículo con el que vos vayas a desenredar el pelo debe tener los dientes flexibles. Si los dientes son duros o rígidos, cuando engancha, rompe. Si el diente es flexible, cuando engancha, suelta el cabello y no lo rompe. La decoloración hace que el pelo esté un poco más fino y el cabello cuando está mojado está en su punto máximo de debilidad. Así que siempre con amor. Para nosotros. Parada.